Todo conmigo quisiera estar para entregarte todo mi amor Para besarte con fuerza, para entregarme todo mi amor Toma mis besos, dámelo suerte Vivamos esta noche con romance de amor Dame otro beso, toma otro mi amor Vivamos la vida en mi para mí Solo contigo quisiera estar para entregarte todo mi amor Para besarte con fuerza, para entregarme todo mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!